Mucho cabrón suelto, ya sabes, que no está el infierno, no gastes saliva en advertencias Déjate de hojas y te caes, simplemente salen costras, y que, puño en alto es la cosa nuestra Estoy decidido, las llenas solo esperan un descuido, un detalle, te tomando asiento si tú esperas que yo falle Tanto zapatillas en la calle de Monsapiens, es la planta que tanta música aguanta como alí y puñetazos Entre salgo a portazos, ve a muchos hombres resbalando a cada paso, a la hora de maldecirte por tu bien mejor me caño En el pasado vi hombres partidos por un rayo, ahora es cotidiano que los días sean extraños Y que cuando haya un daño sea de mayor tamaño, la rebeldía se expresa con las bombas bolotov No es ciencia ficción ni yo tampoco, así mojo solo, pongo las cosas claras Igual que cirujano al operar de cataratas, no metas al Niágara Yo lo hará, yo lo haré, por eso el micrófono está ley I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA El rojo infierno viene y ya veo lo que tiene, entiende, enrolla y enciende Hay muchos toyacos enseñándome los dientes, tú no me roces, tú no me toques ¿Por qué me miras mal cuando aún no me conoces? Si no sabes lo que duelen mis coces, entonces, ¿qué quieres? ¿eh? ¿a qué vienes? Si pretendes negociar dime cuánto es lo que tienes, que yo cuido mis bienes Muy bien, hablo de lo que quiero cuando quiero Mujeres y dinero son la vida de un rapper sincero, pero mero Lo primero es lo primero y no se esconde, la vida es un extraño camino a no sé dónde Pero de todos modos, hay caperucitas que se las dan de lobos Oye, mi, te traje la dosis para conseguir el éxtasis Así, 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 sí, 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 ja I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis I-HA-U-HA, yo soy el MC, esta es la dosis